Ya está habilitada la primera sucursal del Banco Nacional de Juguetes y podés llevar tu donación al Servicio Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Se realizó como parte de la campaña Hay Otras Formas de Ayudar. Dona al Banco de Juguetes, contando con el apoyo de varias empresas y de la Gobernación de Alto Paraná. Los juguetes se distribuirán durante todo el año a los centros de protección de los programas que desarrollan actividades con niñas y niños desde el Estado y a ONGs. Según los especialistas, el juego es fundamental para el aprendizaje en la etapa de la niñez. Permite el desarrollo a nivel social, físico, mental y afectivo de cada persona. Así que, ¿vos qué estás esperando para donar? Para La Nación, soy Álvaro Rojas.